Hablando más profundamente del Ho'oponopono, me gustaría compartirte que es un método que nos puede ayudar en el sentido de que en lugar de ponernos en el lado de, llamémosle, víctima, nos pone en el lado del responsable, entonces en la responsabilidad. Por poner un ejemplo, tú puedes pensar que igual las cosas que te suceden en la vida, pues que oye, qué mala suerte, de que te ha sucedido a ti, o de que las personas han reaccionado así contigo, o de que te han hecho este feo, que te han rechazado, X, esa sería una postura, la postura, llamémosle, de víctima. Otra manera de verlo es la postura en la que nosotros tenemos la responsabilidad, porque nosotros hemos creado esa situación para ayudarnos a limpiar cualquier memoria errónea, cualquier pensamiento erróneo, o creencias del pasado, de nuestro linaje familiar, etc., y tenemos la oportunidad, una vez visto, una vez detectado y conociendo esto, tenemos la oportunidad de limpiarlo. Entonces, ¿cómo sería ese caso? El Ho'oponopono distingue como entre cuatro mentes, le podríamos llamar la mente subconsciente, que también le llaman niño interior, la mente consciente, la mente supraconsciente y la divinidad. Entonces el proceso sería de la siguiente manera. Nuestra mente consciente le pide a la mente subconsciente, o niño interior, que se conecte con la divinidad y que a través de la divinidad y la mente supraconsciente puedan acceder a esas memorias erróneas, pensamientos erróneos, creencias, que se encuentran en la mente subconsciente, y de esa manera permitirlas, limpiarlas. Entonces ya puesto en ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, de la siguiente manera. Nosotros pedimos al niño interior que se conecte con la divinidad. Entonces, niño interior, por favor, conéctate con la divinidad y ayúdame a limpiar estas memorias erróneas, estos pensamientos erróneos que están creando esta situación que no me gusta. Entonces puedes decir, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Divinidad, limpia en mí, limpia las memorias erróneas, los pensamientos erróneos que están ocasionando esta situación. Y puedes decir qué situación es, o qué emoción es, o qué es lo que te sucede que no te gusta. Ayúdame a limpiarla, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Esta es la recomendación que te puedo dar. Cualquier pregunta que tengas, pues escríbeme y estaré encantado de ayudarte. Recibe un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.